El 31 de octubre la Escuela Municipal de Teatro pondrá en escena el Pasaje del Terror en el Monumento del Castillo de la Duquesa. A un precio de dos euros por persona, los asistentes sentirán emociones fuertes en cada uno de los rincones de este emblemático lugar. La Delegación de Cultura dirigida por Eva Galindo informa sobre el Pasaje del Terror que se llevará a cabo el 31 de octubre a partir de las siete y media de la tarde. Una terrorífica historia que no debes perderte dirigida a los amantes de las emociones fuertes. Para ello, el Monumento del Castillo de la Duquesa, lugar emblemático y fantasmagórico, cambiará su apariencia habitual para dejar paso a seres de ultratumba, brujas y personajes espeluznantes que camparan a sus anchas por cada uno de los rincones del monumento, con una puesta en escena muy original. La Escuela Municipal de Teatro participará activamente en la composición de los personajes. Se aconseja que los menores de 11 años vayan acompañados de un adulto. Las entradas que tendrán un coste de dos euros por persona se podrán adquirir en la Delegación de Cultura en Calle Mar 34 o en las dependencias de usos múltiples en Sabinillas, así como en el Monumento del Castillo de 8 de la mañana a 3 de la tarde.